¿Queremos ser Terlín Soda? No, no me chilles, está bien pues, lárguese Genial, ya solo me lleno de pelos Pues disculpen si en el video salgo todo peludo Este, a ver He probado muchos celulares de Cubot Todos los celulares rugerizados que me han estado mandando Y algunos celulares que no son rugerizados Todavía tengo pelos por aquí Pero ahora me mandaron un correo diciéndome que tenían un relojito rugerizado para que probara Y es este, el Cubot X1 Y cuando me mandaron el correo diciéndome Órale, chido, un smartwatch de Cubot Va a estar interesante de probar Chale banda Curiosamente el reloj está disponible en Amazon México por unos 1300 PG Coins Con un cupón disponible todo el tiempo del 50% de descuento Que te lo dejaría en realidad como en unos 40 dólares Obviamente como te lo mencioné yo no lo compré Me lo mandó la marca Pero independientemente de eso yo te voy a decir las cosas buenas y las cosas malas del reloj Y hoy más que nunca también lo vas a notar A ver, y para empezar No quiero repetirme con lo que ya he dicho muchas veces en otros videos Pero lo voy a decir muy rápidamente Y es que si tienes Android y compras un relojito Un reloj inteligente tipo smartwatch así bonito Si no tienes Wear OS te enfrentas a los típicos problemillas Y a las típicas cosas buenas de ese tipo de relojes Notificaciones muy mediocres, una batería que dura mucho Un software y una conectividad ahí Medio chistosas en cuanto a cómo se integran con tu celular Ya sabes Y todo eso aplica con este reloj Pero antes podemos apreciar un segundito la página de este relojillo Me refiero a la página del producto Con un transformer dándote la bienvenida pa' que sepas que este producto va en serio Diseño agresivo, robótico, futurista o retrofuturista No sé, se me hizo gracioso En fin, eso es la página, hablemos del producto Y es súper fácil resumir qué show con este reloj Es un producto chino baratito, simple, bugueadillo y frustrante en muchas partes Estúpidamente pensado para ser resistente y llevártelo a la montaña y hacer actividades más extremas No para usarlo en tu día a día, al menos eso creería yo A ver, vamos a revisarlo En su página dice que el cuerpo está hecho de powder metallurgy Lo que sea que signifique eso Es grande y choncho, como ya te lo puedes imaginar Pero en función de lo que estés acostumbrado puede resultarte fácil de utilizar A mí personalmente no me molesta por el cuerpo del reloj Me molesta por la correa Es la típica correa de hule que te da calor en verano y que incomoda un poco Tiene un diseño agresivo que encaja bien con la estética del dispositivo Así que tampoco me voy a quejar mucho E igual no es difícil cambiar la correa Es estándar de 22 milímetros, así que todo bien El reloj tiene tres botones doraditos Uno para encender o apagar la pantalla Uno para abrir el cajón de aplicaciones Y uno para abrir los modos de deporte Que estos, por cierto, me parecieron curiosos Dice que tenemos más de 100 Pero en el reloj no me aparecen muchos Busqué en la aplicación para ver si podía agregar más Pero, ay, la aplicación Esto si no te pases Parece que cada aplicación de relojito genérico que pruebo Se esfuerzan en hacerla peor que la anterior Tienes la información típica de relojes de este tipo Como tus datos de sueño y de frecuencia cardíaca y demás Pero aquí casi nunca se sincronizan Estas tomas que tienes aquí no quiere decir que no he estado usando el reloj Como tres días con él y la información del reloj no se sincronizaba en la aplicación Y las traducciones en la aplicación son tan pero tan malas Que definitivamente hay algunas cosas en el menú que no sé qué es lo que quieren decir No sé si le estoy picando para activar algún modo de deporte de alguna forma Estoy cambiando el brillo automático o activando la pantalla Always On No sé, la aplicación es horrible Me imagino que si le diera este reloj a mi mamá no tendría ni idea de cómo hacerlo funcionar si se metiera a la aplicación Y en la aplicación también podemos habilitar las notificaciones Te sale una listita con las aplicaciones más genéricas Whatsapp, Facebook, te salen aplicaciones chinas como WeChat Que aquí no se utilizan en el mercado en donde yo estoy Y si quieres alguna otra aplicación que no sea las que ya vienen por así decirlo por defecto Con el listado de aplicaciones que trae ahí Tienes que meterte a más opciones Y te aparece una lista de 37 trillones de subaplicaciones y submenús Y cada una de las opciones que hay dentro de las opciones de desarrollador de todas las aplicaciones Y es una verdadera fiesta Ok, ok, hasta ahora no vamos muy bien Pero, ¿qué tal las notificaciones en el reloj? Ya que las ajustas Este... Sí, notificaciones de hace 3 días tengo aquí Muy bonito Lo típico, tenemos notificaciones duplicadas Si las quitas del celular no se quitan del reloj y viceversa Y no puedes hacer nada sobre ellas Al menos te llegan, ¿eh? Como te dije, lo basiquillo Puedes utilizar el reloj para contestar llamadas, ¿eh? Eso sí Y no sé dónde está el altavoz No... bueno, no sé si sean estos hoyitos pequeñitos que alcanzo a ver aquí Pero, eh, las llamadas suenan bien Y volviendo al cuerpo del reloj Esto es lo que puede ser que lo salve Es resistente a caídas y al agua hasta 20 metros Puedes usarlo para nadar, lo que está chido Tiene una pantalla molé de 410x502 de resolución Que más importante que esto creo que es el brillo Y el nivel de brillo es bueno No tenemos brillo automático Pero el nivel de brillo máximo igual está bien Suficiente para exteriores Y la pantalla tiene un modito Always On Para que puedas dejar la pantalla encendida todo el tiempo Ya sabes que esto me gusta Para que no parezca que traes un cuadrado suelto en la muñeca Bien Puedes elegir si quieres un reloj analógico o uno digital Son basiquillos, pero están bien Y yo ahorita por alguna razón traigo el reloj analógico Aunque no tiene numeritos alrededor y ni le entiendo nada Pero bueno, es algo que me gusta que tengan este tipo de relojitos Y que hoy en día no puedes tomar por garantizado Cuando hablamos de productos de esta categoría Y a pesar de todo esto Una pantalla grande Un brillo muy amplio Un modo Always On La batería es muy buena Después de como 4 días utilizando el reloj Ahorita tengo el 60% de batería Lo cual es un muy buen número Considerando el uso que le he estado dando Notificaciones todo el tiempo Pantalla Always On El brillo al máximo Está bien No tendrás pex en llevártelo a tu vida Subir el lavado el fin de semana si lo que te preocupa es la batería de este relojito Lo único malo es que tenemos un cargador de pines No es carga inalámbrica o algo por el estilo ¿Y qué más podemos hacer con este relojito? Pues, respecto a cosas en exteriores y a la salud Tenemos un montón de opciones Tiene barómetro, medidor de oxígeno en sangre Brújula y esas cosas de camperos y montañistas Que yo no hago y que no puedo probar Puedes ponerle una contraseña al reloj Por si quieres que nadie acceda a él Y por alguna razón tiene un botón de asistente Que lo único que hace es activar al asistente de tu teléfono Redundante en mi opinión Inútil, pero está Puedes usar la aplicación del reloj Para tomar fotos desde el reloj O sea, te va a abrir una interfaz de cámara Dentro de la aplicación del reloj Y un botoncito aquí para que le piques No puedes utilizar el reloj para tomar fotos Desde la aplicación nativa de tu celular Tienes que utilizar la aplicación de cámara Que viene, pues, con el reloj La interfaz es fácil de navegar Tenemos algunos widgetcitos al lado derecho Con información básica sobre el reloj Podemos cambiar la música de nuestro celular Ya sabes, todo lo típico que puedes hacer Con smartwatches basiquillos de este tipo No suena mal, pero por el precio que tiene Yo creo que hay opciones mejores O que al menos están más optimizadas Para ser utilizados en el día a día Y no ser un reloj tan... ¿Cómo lo podríamos decir? Como tan de nicho? Para gente que busca un reloj así grandote Y súper resistente Sí, creo que de nicho es lo correcto Está claramente pensado para que te lo lleves afuera Pero cuando estás en el mundo normal En el día a día Tiene demasiadas fallas Como para que me den ganas de utilizarlo O de recomendarlo Sobre todo de la mano de la aplicación Y del software que tiene el dispositivo Que a ver, la interfaz en el reloj Como te dije, no está mal, eh Puedes navegar fácilmente en ella Las aplicaciones se mueven relativamente bien En ningún momento he sentido que se me traba Ni nada del otro mundo Pero la aplicación en el celular Es lo que me echa muy para atrás Personalmente me interesaría más Probar los relojes tradicionales de la marca Que este que es como que específicamente Ruggerizado Un poco más incomodillo Mira, ya estoy sudadito aquí por el calor Que me está dando Y bueno, me imagino que los otros relojes Van a compartir la misma aplicación Así que mis problemas tal vez Se verían replicados en esos otros relojes Pero no lo sé ¿Tú qué opinas? ¿Tienes algún otro reloj de la marca? Dímelo aquí en los comentarios Gracias por ver mi video Y nos veremos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!